2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Nuevamente nos reencontramos, estimados niños de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Con ustedes la maestra María Luz Salinas Andi, del cuarto de primaria comunitaria vocacional. En esta oportunidad hablaremos de un tema del área de matemática. El tema que abordaremos el día de hoy será división de fracciones. Para ello solicitarles presten bastante atención, pues aprenderemos a relacionar los números enteros con las fracciones. Iniciaremos nuestro tema de división de fracciones observando la siguiente imagen. En ella observamos diferentes fracciones con las cuales vamos relacionando en nuestro cotidiano. Y para ello nos preguntamos, ¿cómo se realizará la división de fracciones? ¿Cómo es que nosotros desarrollaremos todos estos ejercicios? Prestemos atención, estimados niños, y observemos el siguiente video. Bien, vamos a desarrollar el tema de división de fracciones. Para comprender la división de fracciones debemos realizar dos operaciones. La primera es división de una fracción entre un número natural. Vámonos a la segunda, división de dos fracciones. Empecemos con la primera, niños. División de una fracción entre un número natural. Para ello, y para resolver este ejercicio, registraremos los datos. Registraremos una fracción en el numerador dos sextos. Esto lo dividiremos por un número natural, como es el tres. Entonces, ¿cómo realizamos esta operación? Debemos comprender que para realizar esta operación, debemos nosotros multiplicar el denominador de la fracción por el número natural. Y realizamos el ejercicio. Colocamos el signo igual. Mantenemos el numerador, como es el dos. Y en el denominador, registramos el número seis, que era el denominador de la primera fracción. Multiplicamos por el número natural, como es el tres. Y tenemos ahí ser seis por tres. Registramos el número, el signo igual. Mantenemos el dos como numerador. Y en el denominador, registramos el resultado de la multiplicación. Seis por tres, dieciocho. Ahora bien, nosotros podemos simplificar esta operación. Con lo cual, nuestro resultado será uno, nueve en el denominador. Y nuestro resultado de nuestra fracción es un noveno. Es así como nosotros debemos realizar y resolver esta operación. Vayamos a un ejemplo más para comprender esta división de fracción entre un número natural. Tenemos otro ejemplo. Y registramos nuestra fracción cuatro octavos. Esto nosotros dividimos por un número natural, como es el dos. Y realizamos la misma operación. Multiplicamos el denominador de la fracción por el número natural. Colocamos el signo igual. El numerador se mantiene con el número cuatro. Y el denominador. Multiplicamos el denominador, como es el número ocho, por el número natural, como es el dos. Ocho por dos. Registramos el signo igual. Registramos el numerador, como es el cuatro. Y en el denominador multiplicamos. Ocho por dos, dieciséis. Lo propio. Simplificamos esta fracción, con lo cual habremos obtenido nuestro resultado de un cuarto. Y es así como nosotros debemos resolver esta división de fracción por un número natural. Vayamos al siguiente ejercicio. División de dos fracciones. Veamos cómo se debe realizar una división de dos fracciones. Registramos nuestra fracción, como es, en este caso, cuatro quintos, dividido entre dos décimos. ¿Cómo debemos nosotros realizar esta división de fracciones? He aquí la explicación. Para ello, nosotros debemos multiplicar, utilizar la operación de la multiplicación. Y multiplicamos cuatro por diez. El numerador de la primera fracción, por el denominador de la segunda fracción. Y lo propio, viceversa. El denominador de la primera fracción, por el numerador de la segunda fracción. Registramos el signo igual y registramos los datos tal como nos menciona el ejemplo. Y tenemos cuatro por diez. Recordamos, el numerador de la primera fracción, por el denominador de la segunda fracción. En esta nueva fracción, debemos registrar en el denominador lo siguiente. Cinco por dos. Teniendo en cuenta que estamos registrando el denominador de la primera fracción, por el numerador de la segunda fracción. Y los resultados. Cuatro por diez, cuarenta. Y cinco por dos, diez. Ahora bien, recién realizamos la operación de la división. Registramos el signo igual. Y decimos, cuatro dividido entre diez, a cuatro. Es así como obtenemos nuestro resultado como un número natural. Veamos otro ejemplo para comprender mejor. Registramos nuestra fracción, tres medios. Dividimos entre otra fracción, como será cuatro octavos. Registramos el signo igual. Registramos el signo igual. Pero para ello recordamos que para esto debemos nosotros utilizar la operación de la multiplicación. Multiplicando el numerador de la primera fracción, repito, por el denominador de la segunda fracción. Y lo propio, el denominador de la primera fracción, por el numerador de la segunda fracción. Y tenemos ahí el ejercicio. Tres por ocho en el numerador. Y dos por cuatro en el denominador. Registramos el signo igual. Y los resultados. Tres por ocho, veinticuatro. Y dos por cuatro, ocho. Ahora dividimos nuestra fracción. Veinticuatro entre ocho. Y tenemos nuestro resultado de tres. Es así como nosotros hemos obtenido nuestro resultado de número natural. Y con ello hemos resuelto esta división de dos fracciones. Ahora, una vez comprendido ya el tema, nos plantearemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de dividir fracciones? Nos hemos dado cuenta cuán importante es dividir fracciones entre fracciones y fracciones con números enteros. Vemos en nuestra imagen que a diario nosotros relacionamos en nuestro cotidiano cuando nosotros decidimos partir una rebanada de pan, cuando decidimos dividir algunas tajadas de alguna fruta o algún objeto que nosotros encontramos en nuestro cotidiano. En ese entendido, comprendemos lo importante que es dividir fracciones para poder de esta forma relacionarlo de mejor manera con nuestro cotidiano. He ahí la importancia, estimados niños, de este tema y de la esencia de las fracciones en nuestro cotidiano. Antes de concluir nuestro tema, habiendo ya comprendido la importancia de la división de fracciones, la tarea que nos llevaremos será la siguiente. Deberemos realizar en nuestros cuadernos los siguientes ejercicios. Ejercicios que también están planteados en los textos que en cada unidad educativa se nos ha distribuido. En estos ejercicios vemos que existen divisiones, fracciones entre fracciones y fracciones con números enteros. Ejercicios que ya hemos ido desarrollando en el transcurso y en el desarrollo de la clase. Ahora bien, tenemos la tarea de realizar esta actividad en nuestros cuadernos. Asimismo, estimados niños, no debemos olvidar que aún continúan vigentes las medidas de bioseguridad. El lavado de manos, el uso de mascarilla, el mantener el distanciamiento, el uso del alcohol y sobre todo evitar estar en lugares aglomerados. Asimismo, recomendar que todas las actividades que los maestros desarrollamos están en nuestros textos, en los textos que nuestros maestros nos han entregado. Con estas recomendaciones me despido. Hasta otra oportunidad, niños, para volvernos a reencontrar con un nuevo tema. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.